En la jerarquía de los militares Por analogía soy soldado raso No pretendo mucho, pido andar liviano No hablo, solo escucho y solo sigo el paso Soy caso perdido, juraba mi abuela Jubilea copío, harto del fracaso Soy soldado raso, no pretendo nada Muero los domingos, caigo en cada paso Hice un testamento y le dejé mi vida Pa' que limpie el piso con mi amor de idiota Y como no tengo más razón para vivir Que su razón me quede aquí Soy soldado raso, solo pago el peaje Rabia con sonrisa, tras el camuflaje Voy marcando el paso mientras sobrevivo No tengo coraje, me ganó el olvido Hice un testamento y le dejé mi vida Pa' que limpie el piso con mi amor de idiota Y como no tengo más razón para vivir Que su razón me quede aquí Hice un testamento y le dejé mi vida Pa' que limpie el piso con mi amor de idiota Y como no tengo más razón para vivir Que su razón me quede aquí Soy soldado raso, ya no quiero nada Muero los domingos, tras el camuflaje